Hola, buenas a todos, bienvenidos a XCOM una vez más. No recuerdo nada de lo que hice la última vez. Lo único que golismea un poco es que tengo para vender una cosa de estas, de 20 de dinero. Un ordenador de estos rotos que habremos roto en alguna batalla espacial de estas, en alguna nave, no recuerdo. No tiro granadas desde hace años. No sé cómo demonios rompo las cosas estas de las naves. A lo mejor ya venía dañado del aterrizaje forzoso o algo así de la nave alienígena, pero bueno, da igual. A ver, debería repasar, antes de nada, tengo que ponerme al día esto, ¿qué cojones es? Nada que pueda hacer, bien. Con eso me vale, me puedo... ¿Puedo hacer la pistola mejorada a uno sin haber hecho la primera? No lo sabía, mira. La fundición, tenemos que construir algo... No, la fundición no, hostia puta, no me hagáis ni puto caso. Construir instalaciones, tenemos que construir alguna cosa. La transmisión de satélite está a puntico, eso va a ser dinero bueno para mí. Ah, podría excavar con los 20 de dinero que he conseguido, pero si no lo voy a rellenar de nada, ahora mismo gastar dinero por gastar. Tampoco se tarda mucho en excavar, tampoco te jode los planes excavar. ¿Los soldados? Nada, tengo gente. Tengo a uno todavía sin entrenar, no creo que lo entrene, ahora mismo no nos corre prisa. Si me viene un apuro siempre puedo comprar la mejora de que la gente se entrene automáticamente. ¿Y qué estábamos investigando? Hace unos cuantos días que no juego, así que no estoy muy al día de... Bueno, estábamos investigando el caza y eso. ¿Por qué? Bueno, no veo por qué no, al fin y al cabo le quedan ya cuatro días. Luego interrogamos al mutón y todas esas mierdas. Y la tosia del comandante sectoide me parece que me activaba alguna otra cosa importante, así que por ahora no lo voy a investigar. Por ahora, quiero decir, primero interrogó al mutón, luego ya le cisco al cadáver del comandante sectoide. No veo por qué no. Creo que no me dé... Tengo la sensación de que el último día cuando terminé de grabar dije, ¡ay! Tenía que haber hecho esto y no lo hice. Y no lo estoy haciendo ahora mismo tampoco. Y eso no es bueno. Pero da igual, ya me... Ya me morderá en el culo. ¿Qué se me olvidaba? Tú, como te llames, ¿qué se me olvidaba hacer? ¿Te voy a comprar alguna cosa? Tengo que... Por ahora creo que no. Tengo la sensación de que se me está olvidando algo. Y no sé qué es. Bueno, el cañón fénix y todas estas mierdas no las creo que las haga por ahora. Voy a tener las nuevas naves. O sea que no me va a hacer falta por ahora las armas. Así que... Eso que me ahorro. No sé. ¿Qué hay en la lista de eventos? ¿Qué va a pasar dentro de poco informe del consejo? Ah, mira. Termina el mes, coño. Dinero. No está mal. El nuevo caza dentro de tres días. Satélite dentro de nada también. Hostia, justo. Justo antes de que se termine... Vale, creo que a lo mejor era esto. Que me acordara cuando se termine la transmisión del satélite lanzar el satélite antes del informe del consejo siguiente que me van a dar más dinero. Aunque no sé si lanzar el satélite tarda varios días también. Espero que no. Porque aquí tengo mi nuevo satélite. El jefe central como se lo pasa ahí fiscándole a las cosas del satélite. ¿Qué te parece? Transmisión de satélite terminada. Bien. Y ahora es cuando hacemos así. Lanzar satélite. Lanzar satélite. Transmisión de satélite a la capacidad máxima. Si necesita otra transmisión. ¿Qué dices? No. Me ha soltado el mensaje de si necesita otra transmisión. Lo acabo de construir. Estate al día, inteligencia artificial de los huevos. A ver, Rusia me caen bien porque me dan 150 al mes. Y ahora mismo el dinero es una cosa importante. Bastante, bastantillo. Joder, que bien me va el ratón cuando le apetece, de verdad. ¿Nigeria me dan 100? ¿De dónde coño saquen el dinero? Bueno, da igual. Los rusos son los más importantes. Los alienígenas tienen que estar bastante enfadados por no ponérselo tan fácil como esperaban. Me parece muy bien. Vamos, Rusia. Satélite lanzado. Vale, y tengo otros dos más que podría lanzar si tuviera dinero. Eh, bien, bien, bien. Justo a tiempo para que termine el mes. Me parece perfecto. Transmisión en trate. Los del consejo están orgullosos de que no haya matado a todos mis soldados todavía. Y me parece muy bien. Oh, ¿qué me dais? Dios, que 600 me han dado así del ala. Eso me gusta mucho. Científicos, cuatro ingenieros, uno de esos también está bien, supongo. Tú dame los dineros y calla. Ah, no, no. Ha sido mentira lo que me ha dicho. Supongo que habrá sido la recompensa esa. Será algún total que habré hecho con esa cosa y alguna otra. No tengo ni puta idea de qué cojones eran esos 600. Pero. Puedo. Hacer. Cosas. Como por ejemplo. Los comandantes, siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo. ¿Qué podemos hacer aquí? Contención. Esto es una tontería. Mejorar el scope. Si ya está cheto, no estaría más que estuviera más cheto todavía. Pero no, parece un poco abusar, ¿no? Bueno, depende de cuánto cuesta. Si es barato, lo hago. Digo, quiero intentar este mes los recursos, llevarlos un poco al día. No tirarme con 3 de dinero a medio mes y tener que vender cosas. Aunque las cosas que se puedan vender gratis se venden, claro. Resaltar los puntos débiles de los enemigos. Creemos que la probabilidad de críticos aumentaría. Ya tienen bastante crítico. Porque todas mis camperos tienen lo de meter cholazos. Que creo que es obligatoria. Es una habilidad obligatoria. O sea que tampoco gano mucho, mucho. Esto es tentador. Framentos de armas debo tener bastante. Venga, hombre, vamos a hacerlo. No cuesta mucho dinero. Por ahora. La fundición ya está en marcha. Le avisaré en cuanto acabe la producción. Que tenga que admirar estas cosas primero. A ver, satélites. Por lo menos uno más. Ah, qué demonios. El mes que viene me van a devolver mucho más del dique. ¿Me tomáis el pelo? Sí que tengo suficiente capacidad para lanzar estos satélites. ¿Por qué el juego me dice que no? Pero luego sí que me deja. Yo creo que se ha bugueado. Todavía no ha reconocido como que tengo capacidad para lanzar los satélites. Pero sí que tengo esa capacidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto va siendo hora de crear uno ya para tener por si acaso. Hay una cosa que es que cuando me maten... Si me llegan a matar... Uh, tengo el siguiente bisp. No he llegado a crear ni siquiera nunca este. Estos son unos robots que están muy chetos. Si me falla algún soldado de esto que se muere o está en el hospital y me falta algún típico rol... Digo, va, pues no tengo a nadie pesado que aguante balas o... O no tengo ni pesado ni apoyo. Mando una nave de estas por lo menos para... Para mandarla en plan suicida básicamente. Y que además revienta. O sea, no sé, estas naves... Estas cosas molan. Pero me estoy fundiendo el dinero. Pero uno que venga. Porque esto puede... Estos tíos molan. Los bis molan. Además, este stacheto tiene armadura cascoporro. Creo que eso es todo lo que quería hacer por aquí. No hay ningún... Ah, mierda, esto. Si se me llega a olvidar esto, me cago en la hostia. Prendaje de kitina para el pesado es importante. Yo opino. ¿Cuántos puedo crear? Uno. Pues da igual. Tengo un pesado nada más. Uno se crea. Es que son cuatro puntos de vida más o algo así. Es una barbaridad. O sea... Bien. Le agradezco sus esfuerzos por apoyar al equipo de investigación, comandante. Ya he puesto a trabajar en el laboratorio a los nuevos reclutas. Deja de agradecerme tanto investigar las cosas de una puta vez. Que no hacéis nada, cabrones. Vale. Había dicho que quiero ahorrarme los dineros y ya me quedan 74 nada más. Bueno, a ver qué ocurre. Eso me gusta cuando pueda desarrollarlo. Y lo que no te dicen. Firestorm es la nave. Bisp volador es un bicho de esos voladores. Y pienso crear uno en cuanto pueda también porque los voladores son cojonudos. Míralo. Robot volador. Chetos. Y eso está más cheto todavía. No se te escapa un puto ovni. Vale. Y ahora interrogamos al mutón a ver si sabe hablar siquiera. Guay. Vale, 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 vale. Pues vamos a... Eso tarda dos días. No sé si me dará tiempo a hacer algo más. Quiero ver en la ingeniería, ahora que tengo esas nuevas cosas, ¿cuánto cuestan? El bicho volador ya no me deja. Necesito 20 ingenieros. Tengo... Me falta un ingeniero. Oye. ¿No podéis quedaros haciendo horas extra o algo? También me falta dinero, pero... Os pagamos a fin de mes. Sí, no pasa nada. Que trabajéis gratis. Hostia puta ya. Están aquí la gente... Está aquí la crisis y la gente no quiere sacrificarse por la empresa. Esto no puede ser. No llegamos a ningún lado. No nos invadimos a los alienígenas y no podemos hacer nada. ¿Qué es esto? Hombre Brasil. Ah, vale. No os había dicho nunca que me caéis muy bien. Toma todo lo que quieras. Esto que yo sepa no me hace falta para nada. ¿Me dan tres científicos? Pues... Pensaba que era dinero. Ni siquiera he mirado la recompensa que era. Si lo llego a saber, les digo que no. Si lo sé, vendo esas tres mierdas que me piden y gano dinero. Pero bueno, mira. Nuestro apoyo está en activo otra vez. Bueno, bueno, bueno. A ver qué ha dicho Muton. Armamento de plasma. Crédito de investigación obtenido. Si puedo investigar... ¡Oh, Dios, sí! Gracias, Muton, hijo de perra. Te quiero. Vale. No me acordaba quién me daba esto. Vale. Eh, tú. Ah. ¿No puedo? ¿Me faltan fragmentos de armas? Lo que me faltaba por él. Pensaba que estaba... Pensaba que en las últimas batallas se había conseguido un montonazo de fragmentos. 27 más. ¡Buah! Pues nada. Otro día. Me decía lo de investigar las armas de plasma. Las armas de plasma están chetísimas. Supongo que tendré que hacer... El fósil de plasma o algo así. El fósil de plasma ligero antes de poder hacer el resto de armas de plasma que están muchetas. Pero bueno, voy a empezar a ciscarle a lo que es el comandante sectoide. A ver qué sale de los intestinos del bicho. Esta es una especie extremadamente peligrosa, comandante. Aunque físicamente no es amenazadora, el poder psiónico que ostenta a esta criatura se trata quizá de la mayor amenaza que hemos encontrado hasta el momento. Nos queda, no. Bueno. Vale, hurgarle al bicho ese. Mientras no se despierte, no creo que pase nada. Cobertura de satélite ya disponible sobre Rusia. Acaba de ponerse en activo el satélite, pero el dinero me lo han pagado de antemano. Bueno, así me gustan los rusos ahí cumpliendo. Ya le hemos ciscado al bicho. Laboratorios sí. Esto es... Vale, hay varios momentos clave en el juego. Uno es ir a la fortaleza esta de los alienígenas. La otra es desarrollar este laboratorio. Y luego ya creo que era la batalla final o algo así. O sea que el siguiente paso importante que tenemos que hacer es desarrollar esto. Así que con calma. Os lo resumo. Aquí vamos a ver si la gente tiene poderes psíquicos. Vamos a ver. Vamos a empezar a ver si nuestros soldados tienen poderes psíquicos. A lo... Alienígenas. Y... Y... Y si alguno tiene, luego lo podemos desarrollar a partir de ahí. De que se cheten psíquicamente. Pero vamos. Que eso es. Necesito un espacio para construirlo. Bueno... Oye... Ah... Interrogar al comandante Sectoride ya no es... Verde. O sea que... Ambas cosas me deben... Me deben llevar a lo mismo. O sea... No sé en qué orden lo hice originalmente la pelea en el juego, pero... Ambas opciones me deben llevar a desarrollar los laboratorios nuevos guays. Eh... Vamos a interrogarlo ya que estamos. Sí, hace la misma animación que el Sectoride normalito. Pero no os habéis dado cuenta de eso. Vale. Y eso está investigando. Ahora. Construir instalaciones. Esto me da un poco igual. Aquí debajo de la contención alienígena que no jode nada. ¿Qué nos piden para hacer esto? Dinero que no tengo ahora mismo. Y ya está. Trece potencia que me he cubierto las espaldas de antemano con lo de la potencia. El resto lo cumplo. Eso está bien. Puedo crear laboratorios y talleres para conseguir más... Si tengo prisa para desarrollar algo, con los laboratorios, cuanto más investigadores tengas, más rápido se investigan las cosas de investigar. Con los talleres, te dan ingenieros. Cuanto más ingenieros tengas, más rápidos se hacen las cosas del taller. No es necesario construirlas casi nunca. Te van dando ingenieros y... A no ser que a este no me la suerte no te hayan dado muchos ingenieros ni cosas de esas. Esas cosas se hacen solas. No hace falta construirlas. Vale. Ya está, ¿no? Vamos a buscar a ver si nos invaden. Uh, eso va a estar muy cheto. Las escopes estaban ya chetas. Pues ahora más todavía. No sé por qué me he ido de aquí. Fundición. ¿Podemos investigar alguna otra cosa? ¿Contención? No, no. Eso ya dije que no, que es una puta mierda. Solamente he creado dos cosas. Pero bueno. Luego cuando tengas fragmentos de armas, sobre todo el lanzar con mejorados tiene que ser lo siguiente que investigue. Eh, totalmente. Porque aumenta muchísimo, muchísimo las posibilidades de capturar a los alienígenas. No te las juegas. Y si no te las juegas significa que la gente no muere tanto. Por ir a lo loco a por... No, no. Le he dado sin querer, perdón. Vamos, vámonos ya. Creo que necesitaba cada vez de dron. Nuestros satélites están a punto y listos para el lanzamiento. Estamos preparados para el despliegue cuando lo ordene. Bueno. Si esta vez de verdad me decís que... Chiquito. Que puedo lanzarlo. Si no me decís... No, tienes huecos pero no te dejamos. A ver. En Nigeria no tenemos cobertura todavía. O sea que un satélite ahí y me pagan 100 de dinero está bien. Satélite lanzado. No hay cazas emplazadas en África. Sí, ya lo sé. Tengo que mover algún caza... De hecho te debería empezar a desarrollar cazas... Y cazas de los nuevos. Tengo que mover las tropas. Bueno, ¿quién más me da dinero? Aquí ahora mismo es a el sucio dinero. Paso de ayudar a los pobres. Que se ayuden solos. En Canadá. Ah, ¿no hay satélite? ¿Se ha desarrollado solo un satélite? Puse a desarrollar dos, ¿eh? Me estáis robando satélites. Como me entere quién ha sido le voy a meter una paliza. Ah, no. Se desarrollan uno por uno. Si hay que hacer... Si es hacer lo mismo. ¿Qué necesitas? ¿El doble de tornillos? Pero los tienes que poner en el mismo lado. No tardes tanto en desarrollarlos. A construir... Ah. No sabía que había puesto un proyecto de estos a hacerse. Creden, por culo continuar. Perdón, lo he parado yo solo. Bien. Como antes, el Toide me ha contado todos sus secretos. Siónica. Crédito de investigación obtenido. ¿Qué significa eso? Vale. Nada. Pues... Esto es una hipoyez. Ya te digo. A los... A las naves no les equipe nunca con ninguna mierda. En cuanto me dieron las naves chetas... Ya... 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 Ya había ganado. Ya era tontería poner cosas de esas. O sea que... Vamos a investigar esto. Que es rápido. Vamos a ver qué significaba la mierda esta de la baliza supergrande. Que la hemos tenido ahí... Cogiendo polvo en el laboratorio. No se sabe cuánto tiempo ya. A ver qué coño era. Y para qué servía. Estamos descubriendo muchas novedades importantes. Aunque el comandante sectoide es un sujeto interesante... Debo admitir que... Este dispositivo también me ha llamado la atención. Y no intenta sacarte los ojos cada dos por tres. O sea que son todo ventajas. ¡Oh, sí! Es Terminator en versión con ruedas. Eh... A continuar. Menos mal, por fin. ¡Ah, sí! Eso de que no tenía naves en... En América y en África. Es verdad. ¡Ups! Eh... Luego... Quédate por ahí deambulando. Luego voy. A ver, a ver... Hangar... ¿Qué cojones? Hangar. ¿Puedo mover? Ah, tardan varios días en moverse. Cuervo 2. Veste a... Ya que puedo poner el traslado de nuestros interceptores a las bases de todo el mundo. Pero solo cuando hayamos establecido cobertura de satélite para el territorio designado. Al repartir nuestra flota por varios continentes tendremos muchas más posibilidades de interceptar nuevos contactos ovni. A ver, no tengo en Sudamérica, ahora que me estoy dando cuenta. Tengo en África, que estoy gilipollas. Vale, esto lo tenía que haber hecho mucho antes, pero no lo hice. Ahora ya está hecho. Eh... Van a tardar en moverse nuevos interceptores en África. ¿Y traslado a América? ¿Cuándo tarda? Tres días. El ovni no se va a quedar tres días moneando. Lo siento mucho. La próxima vez me daré cuenta. Ya, los americanos, pues me odiarán. ¿Qué más da? Los americanos odian todo. Eh, nueva investigación. ¿Qué le den a los yankees? Ya se puede construir enlace de hiperonda. Ah, no me acordaba. Esto era la polla. Tenía que haberlo investigado antes. No me acordaba de lo que me hacía. Básicamente, hemos investigado sus supercomunicaciones, super chetas, para poder un segundo... No, no, no. Eso es. Ya que voy a iniciar algo, ¿no? Algún proyecto voy a iniciarlo. Como por ejemplo la armadura, que me mola muchísimo. Vale. Lo que iba diciendo. Estos son satélites que funcionan bajo tierra. Nadie sabe muy bien cómo ni por qué. Y dónde está para construir instalaciones. Lo que hemos desarrollado, por ejemplo, se lo pongo al lado del satélite, para que me haga aquí un enlace super guay. Vale. No me hagáis ni puto caso. Estaba pensando que era el nexo de satélite, pero eso ya lo tenía de antes. No sé por qué os lo he podido olvidar. Vale, no. Hay que construir dos edificios importantes. ¿Vale? El enlace de hiperonda, por un lado. Y los laboratorios sí. Aunque aquí no ponga que es importante, es importante. Pero con esto me parece que era... Ahora me voy a equivocar seguro, claro, pero... Con esto nos sirve para comunicarnos con los alienígenas o algo así. Alguna cosa sin... No, vale. Creo que tenía otro uso. No lo voy a decir por no spoilear al que no haya visto de qué va el juego y todo eso. Pero hay que hacerlo. Es importante. Regala caramelos. Vamos. Cobertura de satélite ya de traslado de avión completo. Estamos recibiendo un nuevo contacto y genera una señal extraña. Es casi como si buscara algo. Este grande. Muy grande. No sé si vamos a llegar. Cuervo 2. Vamos. Vamos. Uh, S.A. No me debería salir la interfaz aquí. Deja de buguearte, estúpido juego. Enemigo fijado. Vamos. Acaba con él. Dios, ese gigante. Que vamos... No había visto esta nave yo todavía de que me saliera por ahí. Ni de blas, eh. Hasta luego, nave. Contacto perdido. No tenía muchas esperanzas. Los OVNIs se ríen de mí, yo creo, bastante. Acabamos de perder uno de nuestros satélites. Hijo de... No podremos rastrear ningún contacto OVNI sobre esa nación en concreto. Y nos han cortado la financiación como consecuencia de ello. Tu puta madre, americanos, junkies, cabrones. Ah, qué más da. Es un país pequeñito. A nadie le importa. Ah, qué cab... Yo no puedo hacer nada. No tenía naves ahí. No, nunca, nunca pongo... Me han dado las nuevas naves. Quería guardarme el dinero para construir mis nuevos cazas. Mis cazas viejos son una puta mierda. Bueno, los junkies... Me daban mucho dinero. Eso es malo. Oye, alienígenas, ¿queréis venir de una puta vez? Necesito recursos y consigo los recursos reventando en la cabeza. Por favor. Para una vez que quiero que vengan, no vienen. Estas son la polla. Armadura fantasma. Puedes hacerte invisible. Armadura arcángel. Él puede volar. Y el cañón de mierda que nadie jamás creará. Vale. No sé cuál desarrollar primero. Si la fantasma o la arcángel. Me piden lo mismo. Eh, no me piden dinero. Eso está bien. No, bueno, es una investigación. No deberían pedirme. La armadura fantasma... El caso es que me la desarrollé y jamás, nunca, jamás... Llegué a utilizar, lo voy a hacerse invisible. Nunca. Pero digo, gasto el turno en correr y disparar con los asaltos... O en hacerme invisible. O sea, o en... O en disparar de lejos con los campers que gastan los dos turnos. O sea que... Me voy a hacer la arcángel. ¿Por qué? Porque con esta puede volar. Y mola. Por ello. Creo que tiene buena armadura. Nunca me fijo. Si puedes volar. ¿Qué más dar lo demás? ¿Me pides pistola? Tengo una. O sea, no. Dios, me daba mucho dinero. ¿Puedo desarrollar pistolas de plasma? No creo, ¿no? Creo que no las tenía todavía para estudiar. Sí, puedo, pero no puedo. Me faltan ingenieros y me falta dinero. Nada, una putada. Si hago una misión y consigo el dinero antes de... Antes de... Nuestros satélites están a punto y listos para el lanzamiento. Estamos preparados para el despliegue cuando lo ordene. Muy bien. Al fin y al cabo ya me han jodido un satélite. Y América ya no puedo hacer nada. No puedo lanzarlo en... ¿Puedo la...? Me han retirado la financiación. ¿Puedo lanzarlo en América? Ni sé que ya lo voy a intentar. Voy a asumir que no. Oh, Canadá. Siempre fuiste mi favorito. Satélite lanzado. A lo mejor si lanzó el satélite en América le baja el punto de... Tengo otro disponible. Puede intentarlo, ¿qué cojones? Los americanos han vuelto. Se les ha pasado la rabieta. Suele pasar. Suele pasar. Se enfadan por cualquier cosa y luego dicen... Se emborrachan y vuelven. Es que siempre vuelven. Oh, menos... Adiós. Terror alienígena. No es mi misión favorita. Va a ser una repetición de lo que pasó la otra vez. Probablemente. Bueno. Voy a hacer un corte de estos sexuales aquí. Voy a configurar mi equipo. Y ahora volvemos para matar alienígenas. Vale, ya hemos vuelto. Cambios mínimos. La otra pistola de plasma que tenía se la he puesto a la otra camper. Por si se dan las situaciones chungas. Vamos a ver. No se me acaba de minimizar el juego. Lo he tenido que volver a abrir. Eso no acaba de ocurrir. Vale. Lo que iba diciendo. He puesto la pistola... Láser. O sea, láser no. La de plasma esta. Por si pasan cosas turbias. A la apoyo la pistola láser. A este tío le he tenido que volver. Antes de hacer la misión puedes volver hacia atrás. Y volver a comprar alguna cosa de última hora. Le he comprado la escopeta de plasma. De láser. Que no la tenía todavía comprada. Ahora me quedan 10 de dinero. Para pasar el mes. Eso es bueno. Y lo demás no ha cambiado nada. He vuelto a poner al ruso. Con un apoyo. Voy a ver con un apoyo a ver que tal se me da. Al fin y al cabo, como siempre sabemos. Lo de revivir a la gente no lo hemos usado todavía. Así que no veo que puede fallar. Vamos a ver. Que supongo que lo descubriremos. De todas formas. No me cabe la más mínima duda. Si puede fallar algo lo vamos a ver. Francia nos ha enviado una petición urgente de acción. Malditos gabachos. Nos han informado de que se está produciendo actividad alienígena en un centro urbano densamente poblado. Debemos acudir a proteger la zona y minimizar las bajas de civiles. Si, voy a proteger a los gabachos. Ahí va. Se me dispara el arma. Que lástima. Vaya. Ha sido sin querer. Malitos gabachos. Porque tenemos que defenderlos. Jefe central. Big Sky se aproxima al lugar del terror. Strike 1 está preparado y cargado. Esperando orden de descenso. Ahí tenemos un gabacho. Pelotón autorizado para atacar blancos hostiles. Cuidado con los disparos. Hay civiles en tierra. Si, van a acabar todos muertos. Todos jodidamente exterminados. Vamos a empezar a ver si vemos algo con el escáner de batalla. Yo digo que en ese edificio va a haber fiesta. No sé por qué me lo estoy oliendo ya. A ver. Estúpidas paredes se interponen en mi camino. Tal vez ahí ve algo. Y si ahí hay algo no estoy en la mejor cobertura del mundo, por cierto. Oh Dios, dos crisálidas. Decirle adiós a esa furcia francesa. Tú, tener fusil de francotirador, pero no ver, ¿verdad? Bien hacer. Vamos a ver. Tenemos dos crisálidas ahí. Vamos a empezar a centrarnos por ahí porque... Aquí no se ve nada en esta calle. Salvo un gabacho. Ahí entre las sombras solo el gabacho. Puede que mueras, estás muy lejos. Y por aquí... Es posible. Eso es un tío detrás de la... No vale. Ah, no, parece... Es una boca de riego, vale. Hostia puta, parecía una persona. Vale, vale. Me parece muy bien. Voy a mandar a mi equipo junto. Cuando lo he dividido a mi equipo, no ha salido bien. Vamos a centrarnos por ahí. A ver si le da la visión de equipo, por casualidad, a la otra. No parece. No, no cubres al aire. Ponte en guardia. Necesitamos a alguien que pudiera ver a esos dos bichos. Y con un poco de suerte no verá nada más que haya por aquí, lo cual es probable... No hace falta en realidad que los rescate, que es probablemente la opción que voy a tomar. Voy a matar todo lo que haya en la misión y así se rescatan solos. Que también es un plan cojonudo. Vamos a irnos por aquí. No creo que vaya a poder ver a esas dos crisálidas de ninguna de las maneras. Pero bueno, voy cogiendo posiciones para los siguientes turnos. ¿Capturé alguna crisálida? ¿Se pueden capturar siquiera? ¡Mierda! No, andáis para adelante. Centraos en SNS todo lo que queráis. Mierda, tengo una crisálida salvaje. Dime qué puedo hacer. Corre y disparar todavía. No me dejan. ¡Qué lástima! A lo mejor ahí le puedo tirar algo aún. Vale. Vamos a ver si podemos solucionar este problema de alguna manera. A ti no te he movido. ¿No lo ves? ¿En serio que no? Tengo que dejarla en guardia. A ver. Tú eres ruso y por tanto vas a solucionarme los problemas, ¿verdad? No, no, no va a solucionarme nada. No es posible esto que me está ocurriendo. Porque no puedo correr y disparar. Con el lanzacohetes. Correr quiere decir moverme. Moverme normal y disparar. Tengo agente en guardia. Tú estabas en guardia. A ti te deje en guardia, ¿verdad? Si aparece la crisálida por aquí va a ser un movimiento de reacción. El de la camper con un poco de suerte, dos. El de esta tía, porque se le acerca más de cuatro casillas. Con un poco de suerte, tres. Pero este es el empanado. Este es el que no sabe hacer eso. Lo cual es malo. Los dos crisálidas se van a comer a este tío con un poco de suerte. Así que lo único que puedo hacer es rezar por que este tío los vea tan bien estando aquí y poniéndome en guardia. Y así minimizar el riesgo. Es que han aparecido de la mierda. Pensaba que... ¿Qué guarpeo ha sido ese? Y ahí vienen. ¡A por él! No puede ser que se quede a dos de vida. ¡Gracias, camper! ¡Gracias, camper! Bien. Vale. Menos mal. ¡Coño! Ah, sí. Han matado al francés. Ya lo tenía en cuenta. Y están entrando a servirse... Están entrando a salirse. Hola, estás a menos de cuatro. ¡Pum! Que... Madre mía, que se pueda capturar eso. Eso sí, me tengo que alejar de esto. No te quedes mirándole ahí, que lo habéis intentado matar de todas las formas, pero no podéis. Que estamos muchetos ahora. Vale. Es evidente que a las crisálidas no se las puede capturar. Ahora... Esa crisálida va a morir porque esto va a explotar. Y yo no pienso estar cerca de ahí cuando eso ocurra. Bueno, puede que la mate para no arriesgarme, pero juraría que explota primero esto, ya que... Ya que se ha activado lo de prenderse fuego en su turno, al principio de su siguiente turno, es cuando explota. O sea, que yo me aleje y debería morir por la explosión del coche, pero aún así, por si acaso, lo voy a disparar con alguien. No vaya a ser. ¿Vale? Ahora... Esta misión, hacerme una puntuación baja, me importa bien poco. Además, está el modificador de que estamos en Francia, o sea que las bajas civiles son bajas esperables y no debería importarme mucho. Esta cobertura me parece cojonuda. ¿Puede dispararle a alguien? Sí, a ese. Pero tú, como eres apoyo, sueles tener buenos disparos de reacción. ¿Tenía algún modificador de disparos de reacción? Nunca sé si de verdad... Eso es cierto o me lo estoy inventando. Tú tienes mucho rango. Tú deberías matar a ese tío. ¿Por qué? Porque así subes. ¿Qué es eso? ¿Quién es ese otro que está por ahí? Ah, hola. Luego me encargo de ti. Primero, cataplume. Vale. ¿Tú por qué no ves a nadie? Me pregunto yo a veces. Vale. ¡Oh, hay robotitos! Matar bichos de esos va a ser bueno, porque los necesito para construir algo. Podría correr y disparar dos veces a esa crisálida. Me estaría jugando el cuello una barbaridad. También podría moverme un turno. Ver a ver si... Ve a esa crisálida. ¡Vaya! ¡Oh, no! Un ciberdisco. Súper censurado. Eso no es bueno. El robot... Ya decía yo que estaba por algo. Vale. Cambio de planes. Sal de ahí. ¡Ya! Esta cobertura de repente ya no es tan buena. Nos están viniendo todos por ese lado. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Me parece que voy a quedarme a la defensiva. Ellos han mostrado sus cartas. No tienen cosas que disparan desde lejos por ahora. Vamos a dejar aquí en guardia todo el puto mundo. Cambiamos a la pistola y en guardia también, por si acaso. Y voy a sacar a mis asaltos de ahí. Que no están bien. Ah, es verdad. Zombies, crean zombies. No contaba con una reacción en cadena tan jodidamente exagerada. Para nada. Pensaba que iba a explotar nada más que eso. Oh, mira todo lo que me importa que mates al francés robot. Lo mata un robot. Qué triste, qué patético el puto francés gabacho. ¡Hala! Reaccionando aquí como si no fuera nada, ¿sabes? Esas crisálidas no me gustan. Son muchas. ¡Ah, hala! Con la pistola. Te estás flipando un poco tú, ¿no? Un momento. ¿Por qué vas con la...? Ah, vale. No que es la camper. Pensaba que era el apoyo. ¡Ah, come, come! Come todo lo que quieras. Un momento. Va a crear zombies. Los zombies son malos. Esto es lo malo de cuando hay crisálidas en estas putas misiones. Son zombies, acholón. Por doquier. Y parece que sí, se mueven muy poco. Pero es que hay un problema con los zombies. Te quitan 8 de vida. ¡Ocho! Es una exageración. Vaya, por Dios. Capturad al zombie. Si veis que tal. A ver si encontréis una cura. Matadlo. Y andan más de lo que parece. Hombre, ¿ya por fin ves a alguien? Bueno. No, 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 no. Sí, 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 sí. No. A tomar, por culo. Así, sí. Ante la duda. Nada, eso que no mate algún asalto. Es más, si puedo dejar a mi asalto de rojo quieta. Y por el disparo de reacción lo va a matar. Ese zombie va a morir solo. Debería rescatar a alguien también. Pero ya digo. Son franceses. Y estos son gente a las que les tengo cariño y no son franceses. Así que eso es eso. Esas dos... Sé que estáis ahí, pero no sé quién mover las hijas de puta. Aunque bueno, mientras no se muevan, a lo mejor el juego piensa como que no las he visto. Por el motivo que sea. No me preguntes. Así que... No, no, no voy a alertarlas. Dos crisalias es... Jodío. No, en serio. Creo que voy a probar la técnica de dejar al asalto quieta y que mate al zombie solo. Me parece... Me parece una idea cojonuda. A ver. Tú vas a venir aquí. ¿Por qué vas a venir aquí? Porque te va a curar la otra. Que ya que no nos sirve nunca para vivir, por lo menos que sirva para curar. Que lo hemos mejorado, que ahora cura más. Estás curado de la hostia. Vete a matarlos a todos. ¿A quién ve este? Ah, ve al robotito. El robotito debería pensar en matarlo. Y... Si me acerco a matar a ese zombie... Un momento. ¿Tengo 90% de acierto? ¿Y no... ¿Desde aquí de lejos? Coño. Vale. Y con la pistola solo por... Joder. Qué fáciles de matar son los zombies. No lo recordaba. No lo voy a hacer. No voy a disparar con la pistola porque sería tontería. ¿Puedo disparar? ¿Qué? ¿De repente 72% de acierto, macho? Eso está tomando por culo. Bueno, vale. A ver. Bueno, esto no es lo que quería hacer. Quiero matar a ese zombie. Ahora, ¿cómo y dónde es la pregunta? Porque vamos a tener que hacer aquí salvar al soldado Ryan, me parece. Vamos a pensar en arriesgarse es malo. Tú ya has hecho lo tuyo. Ya no te puedo dejar en guardia ni disparar ni nada. Eso es malo, por curar a este. Ah, tenemos una camper aún. No pienso ir a por eso. Es un... Gastar un disparo. Estoy con la pistola de plasma. Ah, qué cojones. Con la pistola de plasma, sí. Piu, piu, piu. Entonces tengo a mi... Tocho man. Que se va a quedar en guardia. Y a esta tía, que el robot ese lo vamos a tener que dejar vivir un poco más de tiempo. Porque estamos situados como el culo. Ahora, este coche ya no va a explotar más garantizado. Así que me quedo por aquí. Cobertura completa. Quédate en guardia o algo. Más zombies. Algún día. Bueno, no le ha apetecido levantarse. Y el robot pequeño ha tirado una puerta abajo. Nadie sabe cómo. Ah, ahí está el zombie. Te estás flipando. Vea, vale. No doy con camper desde cosas más fáciles. Pero así sí. Creo que el zombie quiere crear más zombies. Lo cual no me agrada. No. No muerdas. No seas malo. Y esas están ahí a campas. Vale, se ha muerto alguien por inspiración divina. Por ahí ergo hay gente por ahí. Pues que sigan muriendo los franceses. Esos... Yo creo que se han bugueado. Vale, ponte ya un arma de verdad, por favor. Y sigues sin ver a nadie. ¿Tú ves a alguien? ¿No? ¿Veis a nadie? Es que he pillado... El coche este es una posición cojonuda. Un momento. No veo por qué no. Y como van a resistir el disparo del cohete... Un cohete de triturador que quita más vida... Y se queda un par de turnos haciendo daño extra. Aquí... A tomar por culo. No queréis venir... Pues yo os saco. Uh, sí. Los acabamos de localizar. Ha sido un disparo a ciegas. No sabía nada. Ha sido casualidad. Ala, que vengan. Si tienen pelotas. Ah, correcto. Que alguien se... ¿Por qué tú puedes ver al zombie y nadie más? ¿Alguien más puede ver al zombie? ¿En serio? Es ridículo. Está ahí. Simplemente parado. Vale. Estaba pensando en poner a alguien en alguna posición más por aquí... Para ver al zombie. Pero... No es buena idea. Voy a retrasar a B. Que con la cobertura que tiene... A lo mejor con la pistola llega a ver al zombie. Perfecto. Ha sido un poco... Adivinar si lo iba a ver o no. Pero... Que le den por culo al zombie. No quiero que... Cause más víctimas de las estrictamente necesarias. Pistola de plasma. ¿Tú no quitabas 4 de vida? No, os pregunto. Tú no tendrás pistola de láser. Claro, tú tendrás pistola de las patéticas. ¿No? ¿Cuánto porcentaje tengo? 42. No, ni de coña va a ser. Bueno, vale. A los zombies se los mata con pistola. Por favor, muerde. ¿Qué? Vi, yo no quiero decir nada. Pero ha quitado más con la pistola normal que tú con la de plasma. Eh. No pasa nada. Pero que lo sepas. Tú eres asalto. Tú aquí estás mal. Muy mal. Aunque puede que no tan mal. Espero que pueda rescatar al tío desde aquí. Si no, me da lo mismo. Que lo maten. No puede. Oh. Ahí las vemos. ¿Qué tenemos por ahí? 47% y... No, no, no. No esperaba. No esperaba hacer mucho. Pero lo importante es que tendrán que venir. O bien por esta puerta o bien por esta. En ambos casos. El disparo de reacción está asegurado. ¡Hombre! ¿Qué cojones? Si los podemos matar antes, los matamos antes. O sea... No veo por qué no. El taxi nos dará la victoria. Podéis haber mostrado que lo has matado de verdad. Tengo que creer tu palabra. No es el disparo de reacción que esperaba. Esperaba que vinieran hacia mí. Ah, claro. Quieren alimentarse. Tiene sentido. No les culpo. ¡Eh, mira! No soy yo. Lo cual me agrada. Aparecemos, ¿no? Como queramos, ¿no? Venir, venir. Sé que os vais a mover falsamente hacia todas partes. Vale. Ahora lo que era un objetivo son cuatro. Lo bueno es que han aparecido el grupo este que estaba por aquí. Por el fondo norte. Matando gente. Con un poco de suerte. Si mato a estos tíos... Digamos que matan a un par de franceses más. Aún quedo en positivo. Aún la misión ha sido un éxito. Y ahora tenemos... Tú eres... ¿Cómo no ves nada? Vi. Ah, claro que vi está aquí a tomar por culo. Vaya. Necesito posiciones nuevas. A ver. Por Dios. No vemos a nadie, ¿eh? Ah, toma por culo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que en Maragón francés? Ya ves tú. Dejad de bloquearme los disparos, hombre. Si solo quiero meter un misil aquí entre los edificios. El otro día echaron la jungla de Cristal Cuatro y hacían cosas más falsas y nadie parecía extrañarse. Téalo ahí. Al civil. ¿Dónde coño sea? Si me da igual. Yo ya paso de todo. Mira, ha ascendido. Dios, lo ha tirado a través del universo. La cámara. Para... Sí, sí. No, que... Ya está. Ya hemos ido a China y hemos vuelto. Vale. Perfecto. Eh... ¿Qué cojones? A este juego todavía le faltan... Algunas cosas por pulir, ¿eh? Ah, bueno. Estás siendo muy protagonista tú ahora, ¿no? Sí, da, da. Yo no me voy a quejar. Puede ser el último alien. Pero no. ¿Qué falta? Tiene que haber un flotador aquí más. No me salían las cuentas. Podemos intentar una cosa llamada... ¡Guau! Vamos a ver. Creo que puede faltar solo un alienígena. Pero puede que de repente salga el... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué cojones? No, menos mal. ¿Dónde está el ciberdisco? ¿Dónde coño está el ciberdisco? ¿Cómo se me ha podido olvidar que falta un ciberdisco? Falta un puto ciberdisco. Es un enemigo nuevo, además. Se me va la pinza muchísimo. Falta el ciberdisco. Digo, me meto corriendo con lo de correr y disparar y algo... Como es un tío de cuatro de vida, pues está muerto y ya está. Gano. Pero no, no, no. Puede que me falte uno de los flotadores y un ciberdisco. A reposicionar se toca. B, tú no me has disparado todavía, ¿verdad? Estupendo. Vamos a quedarnos por aquí porque el tío asomo por ahí. Y te vas a quedar en guardia hasta el fin de los tiempos, me parece. Newman. Tengo que dejar a la gente en guardia y menos correr aquí a lo loco. Pero bueno, mientras no aparezca todavía, no pasa nada. No, estamos en huelga, ¿no te quieres mover? Venga. Ahí viene, no. No dispares. Tiene más vida que un subnormal. Ah, ¿por quién vas? Hay una puerta, por favor, venga. Falla un poco. ¡Es una granada! Cinco solamente, puede ser peor. Y se ha quedado en una posición que me gusta porque le va a meter un escopetazo por el culo que se va a cagar. Ah, que maten franceses. Me importa poco. Y sí que faltaba uno de estos. Tenía que haber dejado más gente en guardia. Pero has movido todo lo que te podías mover. Bien. Vale, podía ser peor. Cuánta gente de baja que no me viene muy bien, pero con lo que han tardado en venir a esta misión, en darme esta misión, bien podrían tardar lo mismo para la siguiente. Vamos a freírlos, ¿os parece? Porque a mí definitivamente me lo parece. ¿Por qué estás con la pistola? No lo sabré nunca. Sí, 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 no, no. A ese. Bueno, 100% de impacto crítico. Vamos a ver cuánto le quitamos. La pregunta ahora es cuánto. No, me lo puedo creer. 95%, 100% de crítico. Ah, tomar por culo. Pues no me sale de los huevos. El taxi vale para todo. Vale, eso es más. Eso es más lo que estaba pensando. Dejarte con una puta mierda de vida. Cuatro de vida. Te pienso capturar. Porque me sale a mí de los cojones. Fíjate lo que te digo. Ciberdisco. Tú tenías la pistola láser, ¿no? Qué oportuno y qué jodida casualidad. Hasta tres de daño. Uno. Suficiente. Es suficiente. Es suficiente. ¿Se podía capturar a los ciberdiscos? No. No se puede capturar a los ciberdiscos. Vaya, que desliz. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. A tomar por culo. Y ahora... Se ha roto el robotito también. Tú, tienes mucho fan de protagonismo, me parece ruso. Sabes que no te toca. Le toca brillar a la nueva. A la nueva. Salto esta que está muy cheta. Y fuego rápido. Por si acaso. No es por abusar, pero sí. Misión cumplida. Hemos salvado. Once y todo. Hemos salvado gabachos. Utilizando la estrategia de no ir a salvar gabachos. Perfecto. Todo ha salido a pedir de Milhouse. Todo el mundo quiere subir... ¿Cuántos? ¿Seis días? ¿Cuatro días? ¿Seis días de heridas? No está mal. Bueno. Sombrita. Pese a tener el peor apodo del mundo. Está muy cheta. Vale. Vamos a explicar las ventajas. Matar a un blanco... En la zona. Matar a un blanco flanqueado sin cobertura con el fuente de francoteador no agota una acción. Subnormalidad como un piano. Esto. Doble toque. Permite usar ambas acciones con un disparo estándar. Disparo a la cabeza. O disparo incapacitante siempre que no se hayan hecho movimientos. No te mueves, puedes disparar dos veces. Para disparar la camper no tienes que moverte. Premio. Dos turnos gratis. Siempre. Eso está muy cheto. Chupa munición como la hostia. Porque tienes que gastar dos disparos por turno. Pero joder. Pum pum. Dos muertos. Ala. Más a gusto que nada. La mejor habilidad del puto juego yo creo. Tú también quieres matar gente ¿verdad? Me parece estupendo. No te lo voy a negar. Oportunista. ¿Qué es esto? Más granadas que no uso. No gracias. O danger zone. Vale. Más granadas que no uso. O más... Cosa que tampoco uso. Esto. Otro porque... Ah no espérate. Todos los ataques de cohetes en dos casillas. Miento. Ahora. Los cohetes meten hostias como pianos. Ahora. No solamente quitan lo mismo. Pero es en mucho más rango. Dos casillas. Es mucho. Tú. Qué cojones. Bolsillos amplios. Me parece... Nunca creo que... Nunca llegué a tener un comandante tan cheto. Perdón. Un apoyo con tanto rango creo. Un espacio de inventario. Ah no. Sí. Sí que tuve. Miento. Sí que tuve un apoyo así. ¿No llegó a morir? Creo que no. Esto bueno. Puedo llevar... Eso es bueno. ¿Por qué? Porque ahora tengo... El apoyo lo hago pesado. Pues ahora es... Apoyo más pesado todavía. Porque le puedo poner más defensa... En la otra ranura. Y además lo de curar. Tú. Joder. La gente empieza a tener rango ya. Dios. Esta cheta. Esta mazá. Salud extra según el tipo de armadura equipada. La bonificación pesada. La armadura pesada aumenta la bonificación. Vale. Son asaltos tanques también. Excelente. Todos tanques y que los campers hagan lo suyo. Reflejos relámpago por fin. Vale. Bien. Ya empezamos a tener el equipo que quería. Total y absolutamente. Esta va a dar un tiempo de baja pero se lo han ganado. Han salvado a muchos franceses. Y podemos ciscarle electrónicamente hablando a un ciberdisco. O sea que está bien también. Y el pánico en Francia ya eso no importa. Seguiremos en contacto comandante. Tengo 10 créditos. Tengo 10 créditos. ¿Qué cojones hago con 10 créditos? No lo sé. Pero en el próximo capítulo supongo que lo descubriremos. Hasta luego. ��들이 empie miguel. No lo sé. Tengo 10 créditos. Tengo 10 créditos. Tengo 10 créditos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!